Venimos orando, venimos orando y nos dimos cuenta. Avisale a Robert, porque se nos va a acertar. Ah, se nos va a acertar. ¡Se es Robert! ¡Robert! Ahí voy, muchachos. Dale, que tenemos que ir a la fiesta de las Orgestas, viejo. Espérenme un segundo, ya voy, eh. Acércate a mí y oirás mi corazón, contento latir. Como un grupo reloj, la noche es azul, con vida a soñar. Ya el cielo encendido, su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser. Culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya. Que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola, por mi río de ilusión. Que en el canto de las olas, surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su onda. Para hundirse en tus ojos y en el embrujo. De tus labios muy rojos, por llegar a tu alma, mi destino daré. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos, de esta noche de luna. Solo quiero vivir, de rodillas a tus pies, para amarte y morir. El canto del mar, repite en su rumor, que noche de luna hay, que noche de amor. Un dichoso de aquel, que pueda decir, yo tengo un cariño, que dulce vivir. Corre, corre, barcarola, que la luna se fundió. Un amor llena la noche, y ese amor lo siento yo. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos, de esta noche de luna, solo quiero vivir, de rodillas a tus pies, para amarte y morir. Un amor llena la noche, y ese amor lo siento yo.